La Defensoría del Pueblo ha observado con preocupación una actuación que la hemos denominado Eteria de la Autoridad de Salud del Distrito de Santa Marta y de la S. Alejandro Póspero Reverán, frente a la administración de los servicios de salud que se le prestan a los habitantes y visitantes del Distrito de Santa Marta. Como Autoridad de Control, la Defensoría del Pueblo y como agencia regional del Ministerio Público, también como ciudadano, he notado la ausencia del Estado colombiano ante la grave situación generada en la ciudad por la propagación del virus del chikungunya. La Defensoría del Pueblo, ustedes recordarán que desde el pasado mes de julio venía advirtiendo a lo que se iba a enfrentar la ciudad también frente a las alertas que emitió oportunamente la Organización Mundial de la Salud. Desde ese momento, en que ya venían apareciendo los primeros brotes, se requirió la Secretaría de Salud para que adoptara las medidas de salud pública necesarias y así evitar la propagación. Sin embargo, contrario a ello, el incumplimiento reiterado de las metas trazadas dentro del programa de promoción de la salud y prevención del riesgo por enfermedades transmisibles ha generado la propagación masiva del mismo en Santa Marta. La Defensoría del Pueblo pudo constatar, la semana inmediatamente anterior, más de 5.400 casos a corte del miércoles de la semana inmediatamente anterior. Pero no bastando con ello, y ante el aumento de la demanda de los servicios médicos por el contagio del virus del chikungunya y otras enfermedades, la Red de Servicios de Salud del primer nivel de atención dirigida a atender a la población más vulnerable del ente territorial, hoy yo tengo que afirmar que se encuentra en una completa crisis. ante el cierre inesperado de los centros de salud que prestaban servicios en comunas tan importantes como la Comuna 5, Centro de Salud de Bastidas, y la Comuna 1, Centro de Salud del IPC de María Eugenia. Hoy recibimos en nuestro despacho incluso una invitación al acto de postura de la primera piedra del Centro de Salud del IPC, dentro del marco de lo que el Gobierno Distrital ha denominado la modernización de la red pública hospitalaria dentro del plan de gobierno local. Pero, estos cierres, insisto, de maneras inesperadas, han faltado a la planeación respectiva. Me refiero a que ha habido inexistencia de un plan de contingencia adecuado que responda la demanda en la atención de esos sectores, sumados a la falta de información proporcionada a la comunidad de manera oportuna que evite el denominado paseo de la muerte. Cierran centros de salud, insisto, sin la debida planeación oportuna y socialización con la comunidad. No obstante, dentro de un discurso político que respalda estos cierres, encontramos como justificante la necesidad de una gran inversión para el mejoramiento de las unidades de atención. Discurso del Gobierno Distrital, que dibuja o se contrapone a la actual situación de la ESA Alejandro Próspero-Reverán, puesto que mediante resolución 20-90 del 29 de mayo del 2014, el Ministerio de Salud y de Protección Social la mantuvo dentro de las empresas sociales del Estado que a nivel nacional se encuentran en alto riesgo en el 2014, teniendo en cuenta su viabilidad, su equilibrio financiero y condiciones de mercado. Hago especial énfasis en que la ESA se mantuvo en el listado, lo que implica que en el año 2013 tuvo también esa categorización, es decir, una empresa en alto riesgo. Es así como se sale de toda comprensión y proporción que la ESA, en asocio con la Alcaldía Distrital de Santa Marta, anuncie la creación de clínicas y cierre centros de salud para hacer inversiones cuantiosas cuando la empresa, en las condiciones actuales, es inviable. Situación que fue revelada en la resolución, insisto, 20-90 de 2014 emanada por el Ministerio de Salud y que en estudio realizado por la consultora Florinés Cerrarias, contratado por la misma ESA en el año 2013, reflejó de manera tenue las dificultades que afronta la ESA distrital. Fue así como dentro de la información solicitada por nosotros en el ejercicio del control defensorial, se tuvo acceso al contrato de prestación de servicios número 212 del 2 de diciembre del 2013, suscrito entre la ESA Alejandro Próspero y Florinés Sierra, cuyo objeto era desarrollar un estudio de preinversión y viabilidad técnica y financiera para ofertar los servicios de salud en la clínica materno-pediátrica de la mencionada entidad. Como producto de ese contrato y después de un análisis de la situación financiera y administrativa de la capacidad de oferta, los servicios habilitados en la ESA, la capacidad instalada, la demanda de los servicios de salud y la situación del servicio de salud en el distrito de Santa Marta, entre otros aspectos, esa contratista de la ESA, emitió unas conclusiones entre las cuales resaltamos. La entidad debe mejorar su posicionamiento, dice la contratista, ante los usuarios si pretende implementar una unidad pediátrica, teniendo en cuenta la evidente disminución de la demanda de dichos servicios, pues ha tenido un decrecimiento notorio en las dos últimas vigencias, dice esa contratista. Anota también que el planteamiento del distrito de Santa Marta en cuanto a que la entidad deba prestar servicios de alta complejidad no se considera razonable, toda vez que la ESA debe generar un paso a paso su crecimiento. El distrito de Santa Marta debe apropiar recursos para un mejoramiento general de la infraestructura física y la dotación de la entidad. Y el rol, esto es muy importante, lo dice la contratista, la consultora de la ESA, Alejandro Próspero, dice, el rol de la ESA en el distrito de Santa Marta está orientado a ofertar una baja complejidad muy resolutiva y el acceso a mediana complejidad ambulatoria que complementa adecuadamente la red del departamento de Magdalena. Es decir, en otras palabras, el negocio social para el cual fue creada la ESA Alejandro Próspero en el distrito de Santa Marta es para prestar servicios de baja complejidad, es decir, primer nivel, servicios de urgencias, entre otros. No las grandes complejidades que han querido plantear desde el gobierno distrital. Su propia consultora en el mes pasado de diciembre del 2013 les dice, como a manera de conclusión, el negocio es absolutamente inviable. La entidad no puede soportar esa red prestadora. No bastando con ello, ante la alerta elevada por el Ministerio de Salud, al ubicar a la ESA en la categoría de acto riesgo de manera inmediata, la empresa debió iniciar un proceso de saneamiento fiscal y financiero de conformidad por lo ordenado en el numeral 4.1 del artículo 4º de la resolución 2090, que impediría la ejecución desproporcionada de obras, lo cual tampoco ha hecho hasta el momento la ESA Alejandro Próspero. Además, a pesar de que la Secretaría de Salud fue informada, no ha tomado las medidas para que ellos se cumplan. Y debo decir que no solo la Secretaría de Salud, sino el señor alcalde del Distrito de Santa Marta, que todos debemos recordar, preside la Junta Directiva de la ESA Alejandro Próspero y debe ser conocedor, por supuesto, del contenido de esta resolución. Ante el panorama antes descrito, caracterizado por cierres introspectivos de centros de salud sin planes de contingencia, el incumplimiento de las metas en salud pública, porque esto también obedece a la inejecución que denunciamos en meses anteriores de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones en el sector de salud. Sin planes de contingencia, insisto, el alto riesgo financiero en el que se encuentra la ESA y la omisión de tomar medidas de saneamiento para resolver la crisis, podemos afirmar que existe una vulneración flagrante al derecho a la salud de los samarios y de las samarias, y en especial de la población vulnerable, de la gente pobre del Distrito de Santa Marta, por ser la principal usuario de la red administrativa de la ESA Alejandro Próspero Reverino. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo convocará en las próximas horas la presencia de todos los actores de la red de controladores del Servicio Público de Salud. Esta red busca adoptar de forma oportuna medidas encaminadas a prevenir la ocurrencia de situaciones como las que hoy adolece la ciudad, que menoscaban y debilitan la prestación del servicio de salud. La indebida disposición de recursos para su prestación y el desequilibrio financiero y administrativo de la ESA. Esta resolución, la 2090 del pasado mes de mayo del año 2014, insisto, hace un recuento y resuelve oportunamente mantener algunas empresas sociales del Estado, según su mismo contenido. Lo dice en un nivel alto. En el anexo técnico número 1, en su página 13, encontramos a la ESA Alejandro Próspero Reverino en un riesgo alto. Insisto, para quienes la opinión pública puedan entendernos mejor, hoy la crisis es bastante aguda por la que atraviesa la ESA Alejandro Próspero, al punto de poder decir que es inviable. Nosotros no entendemos cómo una empresa de más de 40 mil millones de pesos en su presupuesto anual mantuvo como mantuvo durante mucho tiempo la infraestructura de las unidades prestadoras del servicio, cómo hoy presta un servicio inadecuado en la clínica de segundo nivel, que es la castellana, cómo hoy usuarios tienen que dejar de ir a su centro de salud más cercano para incluso acudir a médicos particulares, cuando es un presupuesto y un patrimonio público que está de por medio, que es de todos. Eso es lo que a nosotros como defensoría nos duele. Por eso vamos a activar la red de controladores. Oficiaremos de inmediato a la Superintendencia de Salud y a la Contraloría General de la Nación, porque está manejando recursos públicos del sistema de salud de la Nación, la S, para que sea intervenida. En ese sentido, en las próximas horas, me insisto, convocaremos ese tipo de reuniones. Quiero entregarle a ustedes también copia de la resolución para que puedan tener acceso a ellas. Señor director, ¿Usted cree que para la próxima temporada turística estamos preparados para atender la salud, no solamente a propios, sino a extraños? El diagnóstico que nosotros tenemos es para nada favorable, desalentador. No hablo únicamente de la red pública, sino también de la red privada. En los próximos días presentaremos el completo informe del diagnóstico de lo que ha sido un control defensorial durante todos estos meses de la vigencia 2014. Ustedes podrán dar cuenta de las evidencias documentales, fotográficas que tenemos sobre la situación en la prestación del servicio, insisto, tanto en la red privada como en la red pública. Aquí lo más grave es que la población vulnerable, insisto, nuestros pobres, deben acudir a los centros de salud porque así está creado el sistema, para que concurran a su red pública. Las FSS contratan con la ESA Alejandro Próspero la prestación de esos primeros servicios, servicios de complejidad dentro de los niveles. Y nuestros pobres hoy no tienen dónde acudir. Por supuesto que aplaudimos que a futuro la red se mejore. Pero ¿cómo se ejecutan esas obras cuando el mismo Ministerio de la Salud y Protección Social, mediante un acto administrativo, está diciendo que el riesgo es alto respecto de las condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera? Pero no solo en Santa marca. Son 25 las empresas sociales del Estado del Departamento del Magdalena las que se encuentran en una aguda crisis financiera. Y en días anteriores conocimos, por supuesto, lo que denunciamos en nuestra rendición de cuentas, una supuesta liquidación de 13 de ellas. Son 25. Pero aquí lo más grave es que se están ejecutando unas obras con un presupuesto público cuando la ESA debiera estar entonces dentro de un plan financiero, de saneamiento financiero, ordenando su gasto, adecuando sus inversiones a lo más inmediato y estrictamente necesario. Frente a eso es que debemos estar nosotros, frente a ese escenario deberíamos estar nosotros en el distrito y no frente a la demolición de centros de salud y construcción de unos nuevos. Eso es lo que dice el Ministerio. Y además, lo que le dijo, insisto, una consultora en días anteriores, contratada por la misma ESA, la consultora le dijo, ahí tengo la evidencia documental que era absolutamente inviable construir una clínica materno-pediátrica en el distrito de Santa Marta porque la ESA no tenía la capacidad financiera para soportar ese nivel de complejidad. Gracias.